pasos para poder unirte a mi servidor de minecraft en tel launcher y mi servidor de discurro número uno tienes que estar suscrito a mi canal y si no lo estás suscríbete por favor luego tendría que irte a un vídeo mío cualquier vídeo dejar tu like y poner un comentario una vez tu comentario haya sido dejado yo vea que tengo un suscriptor más o unos cuantos más yo ya sabré que tú eres el que se acabe suscribir al canal y poderte dar los permisos para poder unir a mi server de discurro y de minecraft una vez ya te haya suscrito a mi canal haya dejado el comentario yo lo que voy a hacer es pasarte el link del servidor de discurro tú tendrás que abrirlo para poder unirte una vez te hayas unido yo te voy a pasar la ip del servidor del juego y tú me tendrías que pedir a mí que te ponga en la lista blanca hablándome por privado y diciéndome tu nombre de usuario para yo ponerla en la lista blanca para más seguridad y que no nos esté pasando nada como lo que pasó la otra vez que de forma extraña una persona se conectaba cualquiera y explotaba todo y era cualquier persona de hacer y eso fue muy raro así que nada más que decir decisiones de ustedes si se quieren unir al servidor de minecraft y de discurro en el momento que el vídeo ya se haya subido el servidor ahorita estará prendido los que quieran unirse en este momento que están viendo el vídeo y el servidor está apagado tendrían que preguntarme a mí si lo puedo aprender si estoy ocupado tendría que comprenderlo desde mi teléfono y si tengo tiempo libre me meto al servidor el servidor tiene permitido usar un largo tiempo el survival para todo el que quiera survival eso está por hecho pero el creativo eso no se lo puede dar a nadie para que no ocurra nada malo en esto de las explosiones repentinas por tnt en el servidor hay suficientes casas para todos si hay alguno que quiera hacer su casa por sí solo es libre y si hay alguno que no quiere hacer casa me puede preguntar a mí y yo le construyo una de inmediato como el spawn está lejos yo tengo que guiarlos para que puedan seguirme hacia una aldea en el que están las casas construidas pueden vivir en las casas de los aldeanos o pueden vivir en su propia casa como ustedes decían el servidor es de ustedes tanto como mío pero el servidor de discurro ya es completamente mío si hay alguien que se ha unido al servidor de disco y no está suscrito a mi canal se va baneado pero si es alguna persona que está suscrita pero que no puede mostrarme su comentario yo lo que puedo hacer es esperar unos momentos hasta que me de un poquito más de evidencia o si no baneado del server de discurro y baneado del server de minecraft así que bueno chicos y chicas ahorita el server está prendido bueno antes de poder terminar el vídeo les voy a dar una pequeña guía de educación del servidor esta aldea de aquí no sé qué le pasaron a los aldeanos que están aquí pero bueno aquí hay una casa del árbol quien la queda se la puede quedar esta casa de ahí es de un amigo mío y no se la puede quedar nadie esto de aquí es un punto de interés que hay en bastantes lugares de esto voy a poner más puntos de interés para que no se vea tan vacío esto así que punto de interés torre de vigilancia abandonada en esta torre de vigilancia abandonada va a ser una cosa así en el que uno puede ver si es que van a venir estos vindicators a molestar la aldea si es así alguien aquí tiene que vigilar que no pase esto esto es simple adornación no sirve para nada estos puentes de aquí son mismos para el vigilante a cada cartón de bruceman que haya unido el server se haya unido va a tener un rol por cada persona ya que si este server va a ser así para simplemente matar al dragón yo digo que mejor le pongo unas cuantas cositas así que torres de vigilancia para que son estas torres de vigilancia como su nombre mismo lo dicen puedes ir arriba puedes ir abajo y en cada una hay una un balcón una cama un cuarto solo estas tres torres se conectan había una cuarta pero no se que se hizo aquí puede ser un cuarto para el que quiera acá no hay nada siguiendo por aquí en la torre de aquí esta es la más importante de todas cuando yo cuando todos los carnotaurus estemos conectados en el servidor tendrán que bajar acá conmigo aquí va a ser la inauguración del servidor el disco viene el tocadillo cerrando la puerta yo me voy a parar aquí y voy a decir el rol de cada uno una vez esto ya este hecho ya todos los carnotaurus man pueden ir a hacer lo que les haya asignado una vez hayan terminado pueden hacer lo que quieran excepto romper las casas y de vez en cuando se podrá robar un poco de los de las cosas que tengan las demás personas pero eso va a ser eso va a ser una vez al mes no más más de cinco objetos no más si hay alguien que haya agarrado más de cinco objetos de una persona se irá cateado del servidor o sea su cuenta será penalizada en el servidor por haber hecho una falta ya que como esto debe ser de robar unos cuantos días en el cerebel solo va a ser un diálogo esta palanca de aquí no es nada importante aunque está prendida lo de acá es un simple pasillo que no lleva a ninguna parte y estoy aquí una pared misteriosa esto de aquí tengo pensado en hacer un cuarto secreto con esto de las palancas por cierto en mi casa nadie se puede meter primera persona que se mete y vea que haya algo fuera del lugar su cuenta será penalizada ok no quiero que se temble tiendo en mi casa ya que no hice esto en creativo me tocó demasiado tener que ir a buscar las flores después voy a hacer unos cuantos lugares más para que el servidor no se vea así tan vacío ya lo dije mira esto ay creepers 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 estoy aquí estas cositas ya vienen por su sol estoy acá esta lámpara si me tocó hacerla en creativo porque me estresé mucho en tener que buscar la la cosa es en el intramundo también el portal ha sido destruido para que no se estén metiendo nada esto está acá del creativo lo de acá si es hecho así así mismo en survival lo demás de aquí si es hecho aquí en survival pero es que aquí va a ser la inauguración claramente ni modo que yo me vaya puesto a hacer todo esto en creativo ni que yo solo me vaya puesto a hacer esto en survival con ayuda de unos amigos nos pusimos a hacer todo esto nos pusimos a hacer todo esto incluso hasta nos hicieron un cosuchero aquí hay unas cuantas cosas de piedra para que quiera picar y necesite eso eso ya había venido así me tocó mucho tener que hacer estos carteles perfecto alguien agarró demasiado y no puso lo que tenía que poner no importa después lo relleno acá arriba rábanos y abajo hay abajo tiene que haber papa y unas cuantas cosas si hay algo que le sobre voy a ponerlo aquí cosas que sobren para poder ponerlo acá en la demás cosecha también hay un compostador para sacar el polvo de hueso y unos cuantos árboles y unos cuantos árboles por cierto reemplanten los árboles si es que hay si es que va a faltar madera yo no quiero que falte madera asi que asi que les doy la bienvenida a la aldea de los carnotaurus muy pronto será un pueblo y despues de ser un pueblo se convertirá en una ciudad asi que chicos y chicas hasta aqui termina el video nos vemos hasta la proxima gracias